¡Hola! ¡Hola! ¡Bron! ¡Gol! ¡Bien! Ah, pero jugar con ti? No, no hay que decir. El beso, el beso, el beso. Pecho, 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 pecho. Vamos, leguimos, leguimos. Vamos, leguimos. Felipe Guillermo. ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Franquilo! ¡Franquilo la izquierda! ¡Franquilo la izquierda! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Ya! Ya, 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 ya. La Tefi está grabando. ¡Jajaja! ¡Venga por acá! ¡Venga! 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 ¡No! ¡Aquí! ¡Este! ¡Ya! Ellos acompañan a todos lados, compadre. ¡No! ¡Muy! ¡Muy! ¡No! Tiene que llegar a la barra. 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 Tiene que llegar a la barra.